No me gusta, hermano, voy a votar. No me da los candoras. Like. Like. ¿Voy a morir? Vamos a correr de high. Si no le da la pera. Cuando he tenido Dragon Ball, hermano. ¿Qué es esto, güey? Pon el replay, el replay. ¿Corrible? Faladela. No, hermano. Está bien. Está bien que sí. Vamos, Carter. No, hermano. Mira, me roba el auto. A ver, hermano. Vamos con todo. Yo aquí no me rebajo. Hermano, me quedo atrapado. Lo caí, lo caí, lo caí. Uy. Qué vea. Carte 30 mel en la medusa. Hermano. Capu. Avance no le da la pera. A ver. Qué vea. Qué vea. Uy. Hermano. Lo voy en primer plan. No. Uy. Ay. Ay. Qué asco, güey. dale castro no te rindais bueno vamos a perder pero no te rindais como te va a ser un perdedor se cierra tanto desde que empiece esta menos mas que no estamos estudiando esta parte de la wea si no hubiera quedado como el perkin si no hubiera quedado como el perkin y hubiera quedado como el castro real bad oh hermano nacho vamos a ganar esta wea me escuchaste ya te lo dije hermano ya te lo dije yo primero ya por bueno entonces la graculia chupito continuo que dios que dios que dios chupito nooo hermano el otro se cayo nooo hermano con velocidad te sacaba la chucha nooo dale hermano dale dale corre 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 macho quitaate ese wea estoy contigo we hermano no se me estai corre 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 con la puta hola uy que huya que huya que acaba de pasar hermano corre 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 que ser que como se como se la baterena con el cuadrado apuntando de cuadrado apuntando apunta jajajajajaja otro village apuntary chupito que sabia que tenia que apunta pero no apunta jajajajajajaja A ver gancho ahora te llegamos al final los dos hermano Chate No, vamos a ganar la primera ronda Que estropeculeazo, que trolleo, un trato de bricio No se va a poder lograr ¿Lo viste después de rampa? Siéntate un tramposo A donde hermano, que onda hermano Te vas a eliminar Castro, no te vas a dejar ni empezar Mister Popero Ya hermano, por el equipo Por el dúo Oh hermano ya perdí Uy Uy Dale hermano, dale Hermano Oh hermano no quiero actuar Por eso que ni empezó Chulo Hermano Hermano, conmigo no se juegue Conmigo no se va hermano Conmigo no se tontea Porque se ve tan fuerte Dale Nacho Conmigo no hay leseo, caca No, de pelea hermano, sigue ¿Qué te crees? Hermano, el segundo de la doctora, creo que te puede matar Nacho Mira el buen perro, ¿Quién sigue? ¿Qué hablado? Mira el de rojo No sé No he sabido, el del gancho El del gancho no El del gancho no, el del gancho no El del gancho no, el del gancho no Yo voy a Carrie Yole que te write you A donde Vamo Castro Vamo Castro o no? bueno, voy a tirar a tu compañero, mi perro vamos a cagar todas las madres uuuu todos se están salvando, hermano queridos mal aculeados el reyito apretado que lo tuve nooo nooo, hermano a la primera, hermano que arriesgo nooo a morir ooo, conchetumari se han caido solo, huevo no, no, no nacho, por favor, voy a poner el lugar que está arriba que jodido, huevo que te creí, hermano uy, ah, me caí ¿Qué pasa? ¿Qué chulo? ¿Dónde vas? ¡No! ¡Carto! ¡Ayúdame hermano! ¿Qué te pasó? ¡Hermano! ¡Ayúdame hermano! ¿Qué haces esto? ¡Amorame! ¡Amorame! ¿Qué hubiera pasado hermano? ¡Amorame! ¡Amorame! ¿Qué pasó hermano? ¡No! 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 Disparale! Disparale! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Te apresa! Carlos, ¿por qué no te apuraste, hermano? Hermano, la vez que eres como el pico Hermano, pensé que podía ir con él Pero hermano, no llegamos, güey Llegué y el juego no metesco la cosa No, güey No te puedo aguantar 4 minutos Me pedí a aguantar Y una vez aguante como 2 minutos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si hubiera ido con la presa, que estaría pasando Hermano, yo me lo voy a pitear Todo el terreno, mira No Escucha, hermano Uy ¿Dónde está? ¡Subió el Perkin! No puedo ver a esta huella ¿Qué pasa? Hermano, me encontró, está como el hoyo ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Ah! ¡Ah! Es malo Hermano, quería subirme al puente Y... Se quedó al final Igual que acá está el primero Bueno, parece que el auto blanco no sirve mucho Me recordó bastante a cómo maté Estuvo buena esa acción, Bruno Me detallaron los otros Hermano, no sé jugar, no sé correr No te lo digo Me cloro como una basura corriendo, hermano Ya, gancho, te voy a acordar al tiro de qué color el auto Todas las basuras no corren, Fernando Entonces... Hermano, Nacho, confío en tanto en que llegué al final Yo... Y yo no Y yo no Y yo no ¡Hermano, dale! ¡Lo quiero! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Arriba equipo! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a 5000 ¡Vamos! ¡Vamos, no lo he dicho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sacar del auto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a trading marco! No, a ti hijo de reo No te creo, hermano Bueno, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, hermano, igual que siempre